Así nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. De pronto nos rodeó el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro. Te amo, tus manos entre las mías, tal vez no volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Te amo, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo.